muy buenas noches hoy es 12 de febrero y vamos a dar inicio a nuestra última sesión de este módulo 4 textos y visiones del mundo vamos a compartir la pantalla y vamos a verificar si tenemos audio y sonido ustedes saben que esto ya es como un rito para cada semana vamos a verificarlo y al parecer tenemos ya tenemos ya ambas cosas pues bien muy buenas noches sean bienvenidos a esta última sesión unidad 3 leer para conocer y comprender mi mundo y le doy la bienvenida a eduardo romero a tere teresa y rocío campos al faro muy buenas noches bienvenidos a esta ya última sesión de este módulo y agradezco su puntualidad y claro está su asistencia muchas gracias por acompañarme semana a semana y pues les informo que ya vamos a dar inicio ya esperamos el tiempo de tolerancia y bueno pues vamos a dar inicio a nuestra última sesión pues ustedes saben hoy iniciamos hoy iniciamos la semana 4 que es decir del 12 de febrero al 18 y bueno vamos a tener precisamente hoy día los avisos que van a ser de su importancia porque pues en la última semana ya no se dan las extensiones o prórrogas para los trabajos bien ustedes como pueden ver en pantalla tenemos ya esta captura que normalmente pongo en mis sesiones ahí tenemos la guía ahí tenemos los foros tenemos los ejercicios tenemos dos vídeos etcétera ustedes también tienen en la sección avisos el programa para esta semana ahí están los avisos de la última semana del 12 al 16 de febrero viernes se evalúan actividades que tengas pendientes es decir decimos pendientes si por algún motivo por alguna razón no entregaste trabajos o actividades de la semana 1 2 o 3 y pues si no las entregaste entonces vas a tener a partir de hoy martes miércoles jueves y viernes 16 para poder entregarlos sábado y domingo no hay extensiones es decir que vamos a estar pendientes para habilitar la plataforma hasta el viernes a las 19 30 horas que bueno a partir de las 19 30 horas un servidor pues ya no está en línea y pues obvia por obviedad pues ya no voy a estar dando u otorgando extensiones ahí tenemos el aviso número 2 del 12 al 18 de febrero domingo se evalúan proyectos integradores después del domingo no hay extensiones así que mucho ojo prográmense para que no tengamos esos problemas de profesor delmer será que me pueda dar una extensión y estamos hablando de lunes a las 19 horas no no recuerden prográmense para que puedan ustedes hacer todo en tiempo y en forma le doy la bienvenida a rosa pérez muy buenas noches rosa agradezco tu asistencia también le doy la bienvenida a rocío rocío flores muy buenas noches les agradezco el que me estén acompañando el día de hoy gracias muchas gracias por dejar un espacio y continúo con los avisos pueden revisar los resultados finales a partir del miércoles 21 de febrero así que mucho ojo importante no se evalúan trabajos por correo electrónico porque como ya no damos extensiones de repente de repente de repente eh resulta que me mandan el domingo para amanecer lunes y me y me mencionan este profesor como se cerró la plataforma le envío mi trabajo por correo electrónico espero mi resultado no así que por favor prográmense porque un servidor ya no da extensiones ya no ya no hay prórrogas si después de el domingo así que me refiero claro a los proyectos integradores así que por favor prográmense bien entonces ahí están los avisos terminando está terminando esta esta sesión terminando esta sesión voy a mandarles este aviso para todos ustedes y lo tengan en el mensajero de la plataforma bien vamos a pasar entonces a la sección de los foros esta semana pues tenemos el foro de debate escribir de alguien más y el foro de clase méxico ayer y hoy vamos a iniciar con el foro de debate y para esta semana modera el equipo 4 y las aportaciones van a ser en negritas y la invitación para qué pues verifiquen para que verifiquen equipo 4 que sus aportaciones si lo hagan en negritas aunque bueno es revisando las y los antiguos cuando los los foros de debate que han terminado y bueno de repente uno o dos participantes han estado colaborando con estas consignas aunque sí es importante que todos los del equipo lo hagan así que equipo 4 sus aportaciones van a ser en negritas tenemos allá las tres invitaciones de parte de un servidor valga redundancia invitar moderar y cerrar por favor equipo 4 inviten a sus compañeros a participar tienen ustedes el mensajero de la plataforma lo pueden hacer vía correo electrónico inviten a participar en el foro de debate después de que ya hicimos la invitación vamos a moderar moderen retroalimenten y encaminen a sus compañeros precisamente al debate y finalmente en los últimos días a partir del viernes pueden ustedes concluir el foro de los participantes ahí tienen ustedes la consigna inviten moderen y cierren los últimos días de el foro de debate que vamos a hacer vamos a mencionar qué texto elegirás y la temática que abordarás explica por qué qué opinas sobre las temáticas seleccionadas por tus compañeros ahí tienes podemos elegir ustedes ven en pantalla alta cocina el retrato oval algo su algo sobre la muerte el mayor sabines coplas a la muerte de su padre yo olvido que grito todos los santos día de muertos la tropa vieja y las batallas en el desierto ahí tienen ustedes si los textos de las cuales pueden elegir en el foro de debate y por obvias razones también podrán ustedes elegir los mismos textos para el proyecto integrador ahí está repito la pregunta menciona qué texto elegirás y la temática que abordarás explica por qué qué opinas sobre la temática seleccionada por tus compañeros o decimos y las temáticas que abordarás claro está hace o se relaciona con ya verán ustedes el proyecto integrador que vamos a entregar para esta semana así que espero les haya quedado claro para todos y vamos a pasar hoy día al foro de clase méxico ayer y hoy precisamente vamos a revisar vamos a leer los primeros cuatro capítulos de la página 2 a la 11 vamos a leer las batallas en el desierto de josé emilio pacheco esta esta este texto pues precisamente lo hace benito taibo cuando pues platica sobre el que es el leer así que ustedes van a tener la oportunidad de entender mejor lo que nos había dicho benito taibo en semanas anteriores vamos a leer les decía las batallas en el desierto los primeros cuatro capítulos ahí tenemos la la liga para que podamos descargarla y vamos a contestar lo siguiente haciendo una comparación entre el méxico actual y el méxico que se describe en las batallas en el desierto ¿cuáles son las similitudes y diferencias que encuentras? esa es la pregunta detonadora ¿cuáles son las similitudes y diferencias que encuentras? le doy la bienvenida a Ricardo Ríos muy buenas noches Ricardo estamos en los foros de clase después vas a poder ver porque se va a quedar grabado en youtube para que puedas revisar lo que habíamos comentado anteriormente aunque bueno estamos precisamente en los primeros cinco o diez minutos de esta sesión también le doy la bienvenida a Tania muy buenas noches Tania bienvenida también a esta sesión sesión única para esta semana bien ahí está aquí tenemos precisamente ahora que termine esta sesión voy a poner esto en el foro estimados alumnos muy buenas tardes claro para apoyar sus intervenciones las diferencias y similitudes que encuentras en el texto pueden catalogar en los siguientes rubros esta es una invitación que voy a hacerles a ustedes claro en la en la en el foro fíjense pueden ustedes opinar en el rubro religioso político económico social salud familiar y ya verán ustedes terminando la sesión voy a poner esta intervención para que les facilite el que ustedes si aporten destacando los rubros el cual tengo hoy día en pantalla así que muy importante tengo dos dos tareas pendientes con ustedes mandar las las fechas importantes para la entrega de las actividades que están pendientes y subir esto en los foros de clase para los diferentes grupos que tenemos hoy día bien pasamos entonces a las actividades formativas a los ejercicios muy importante comentarles que los ejercicios la planeación del texto el borrador de mi ensayo tienen un valor en el criterio final de tu calificación eso quiere decir que hazlo lo más pronto posible para que no te vayas a quedar sin esta sin esta este sin este porcentaje ¿sí? pues bien antes de pasar a esta a esta sección de los ejercicios quisiera preguntarles si hay alguna duda hay alguna pregunta con respecto a los foros o con respecto a las fechas que acabamos de mencionar en los avisos en los que estamos hoy día presentes pues pues tenemos la oportunidad de hacerlo precisamente hoy día para que no nos quedemos con algún comentario perfecto entonces como ustedes ya saben esta sección de los ejercicios simple y sencillamente les menciono a ustedes o les muestro como les digo las capturas de pantalla aquí tenemos para el primero aquí tenemos las capturas de la planeación del texto y bueno la consigna de siempre mis queridos estudiantes presentes háganlo lo más pronto posible esta que es la última semana la plataforma tiende a saturarse el domingo después de las 8 de la noche tiende a saturarse se pone se torna lenta y no se arriesguen háganlo realícenlo organicen sus tiempos para que no se vayan a quedar sin esta sin este rubro de su calificación final ahí tenemos la otra captura de pantalla que se titula el borrador de mi ensayo ahí ven ustedes también como pudiste observar en la actividad formativa 7 la escritura es un proceso que consiste en varias etapas en varias etapas en esta actividad desarrollarás el borrador de tu ensayo ahí está consulta la infografía la planeación de un texto ahí tienen ustedes realícenlo y pues le da la infografía para que puedan realizar su ensayo aunque les adelanto que la plantilla de ayuda que tendremos está lo suficientemente claro lo suficientemente pues organizado para que no tengas ningún problema en realizarlo ahí está las dos secciones ya está otro punto muy importante es reflexión de mis evidencias fíjense que hace cuestión de unos cuatro o cinco minutos me llegó un correo electrónico de nuestra asesora de calidad y nos envió un pdf para que ustedes puedan hacer su reflexión de mis evidencias se las voy a compartir también en la sección avisos o novedades ahí les voy a compartir un pdf es decir que ya tengo entonces tres pendientes con ustedes el primero de ellos es mandarles las fechas de los avisos finales como ustedes acaban de ver número dos es compartir este pdf de la reflexión de mis evidencias y número tres compartir en el foro de clase pues como por decirlo de esta manera deseo que ustedes vayan dando sus aportaciones en el foro de clase reflexión de mis evidencias mis queridos estudiantes ahí tienen ustedes una captura de pantalla tienen si no me equivoco un 15% de su calificación final es decir que la invitación el exhorto a que también ustedes realicen esta sección tan importante reflexión de mis evidencias recuerden tiene un 15% si no estoy equivocado si no les estoy mintiendo 15% de su calificación final por lo tanto es de suma importancia que ustedes lo realicen lo más pronto posible así que ahí están las consignas para los ejercicios la planeación del texto el borrador de mi ensayo mi reflexión de mis evidencias una vez que se termina esta esta semana es decir se cierra la plataforma ya no hay poder humano para activarlos así que mis queridos estudiantes háganlo lo más pronto posible y bien ya vamos a pasar al proyecto integrador como pueden ver ustedes esta semana este pues ya estamos aterrizando pues las seis actividades integradoras que tuvimos aprovecho de mencionarles que ya están evaluadas muchas de ellas los que me mandaron el viernes ya están evaluadas los que me mandaron sábado ya están evaluados los de la primera semana perdón los de la actividad número cinco quise decir y parte parte de la de la actividad número seis la reseña de un texto literario ya están listos y espero que para el día de mañana martes ya estén evaluados todos hoy precisamente estuve este mucho tiempo mucho tiempo leyendo y evaluando y también claro están las las los foros también ya están evaluados así que pueden revisar si mandaste el sábado posiblemente ya estén calificadas tus dos actividades si mandaste domingo entonces mañana o a más tardar en miércoles ya estarán listos aunque seguramente para mañana si no tenemos o si no sale algún detalle ya estará evaluado los que me mandaron domingo así que ahí tienen la información antes de pasar al proyecto integrador este algo muy importante que se me estaba pasando en la en la sección de de mensajes o en el mensajero de plataforma chequen por favor ustedes que no me tengan bloqueado a veces de repente para mandar un mensaje accidentalmente me bloquean precisamente ahorita me llegó un un mensaje vía mensajero plataforma y cuando quise contestar me tiene bloqueado así que es muy importante este les pido unas disculpas aquí cerca de su casa tenemos tenemos actividades carnestolendas y ya se fue el ruido les decía les una disculpa les reitero aquí cerca de su casa tenemos actividades carnestolendas y aquí acostumbramos muchas de las de las de los carros alegóricos que están aquí cerca tienen tienen efectos con pólvora este bien les decía entonces tengan mucho cuidado con lo de bloquear a un servidor en el mensajero si revisen me me llegó hace que será 10 minutos un correo perdón un mensaje en el mensajero de la plataforma y no pude contestar porque me tienen bloqueado a ver si deshabilitan esa opción para que pueda comunicarme bien vamos a pasar entonces al proyecto integrador ahí tienen ustedes que vamos a hacer vamos a hacer un ensayo y ese ensayo tiene que tener cinco cuartillas ustedes pueden elegir alguno de los textos que ya habíamos mencionado en el foro de debate y sin embargo pues se las comparto también en esta sección del proyecto integrador y ahí tienen ustedes los ocho los ocho textos que habíamos mencionado ustedes pueden verlos en pantalla ahí está como ustedes ya saben también la semana pasada estuvimos mencionando la estructura planeación redacción revisión y reescritura en la página 1 fíjense bien van a poner el título del ensayo claro esta tiene que ver con el texto que ustedes elijan tu nombre fecha y módulo que cursas eso es en cuanto a la presentación de datos normalmente me preguntan si pueden ustedes ponerles un borde muy bonito lo pueden hacer si puedo cambiar el estilo de letra en esta sección lo pueden hacer pero pues ya hay un estilo de letra y un número de letra que ya es para el cuerpo del texto que precisamente voy a pasarme ahorita la página 2 ya no podemos ponerle cualquier tipo de texto a ella debemos de utilizar el que nos sugiere la plataforma y ya verán ustedes cuál es bien aquí en la página 2 empezamos con la introducción ahí está como pueden ver ustedes en la plantilla de ayuda en la parte izquierda tenemos las ayudaditas y del lado derecho tenemos pues el formato que nos proporciona precisamente la plantilla y dice así en este ensayo voy a hablar sobre el texto literario y pones escribes pues obviamente el título que elegiste de los ocho que mencionamos al inicio por qué elegí hablar sobre este texto la razón por la cual elegí este texto es porque y escribes el por qué elegiste hablar de este texto mi objetivo es explicar mi postura reflexionando y compartiendo datos sobre la obra su contexto y el autor me parece que esta explicación será un aporte valioso porque y escribes el por qué será un aporte valioso mucho ojo si estás eligiendo utilizar la plantilla este texto te va a ir dirigiendo de repente me han llegado algunas plantillas que me ponen otra cosa y abajo está el texto vacío entonces no estás utilizando la plantilla para que lo estás útil para que lo bajaste lo descargaste si no estás pues prácticamente respetando toda esta sección todo este texto que tenemos aquí hubiese hecho entonces un trabajo en donde tú pongas tus comentarios que también es válido así que si vas a elegir la plantilla de ayuda procura respetar todas las secciones que contiene para que pueda tener coherencia lo que estás escribiendo vale bien quién es el autor el autor de la obra que elegí es nació en y murió en vivió en perteneció a la corriente literaria de y si y su ideología política era los eventos que marcaron su vida fueron ahí está claro está que este formato es está generalizado si gustas poner algo más de la vida del autor lo puedes ingresar así que mucho pasamos al contexto histórico y social de la obra el texto literario que elegí se publicó en el año el país donde se publicó es la época histórica en la que surgió es este evento es muy importante porque ahí tienen ustedes en esa época la sociedad tenía estas características y pones las características ojo si no sabes en qué año se publicó entonces puedes hacer una investigación si de repente me han mandado mensajes y me dicen profesor denme lo que pasa es que no sé entonces la respuesta la tienes ahí entras a algún buscador pones lo que quieras investigar año de publicación de visitas el texto que elegiste muy fácil ya no se puede más recuerden borrar todas las partes que tenemos en azul quién es el autor cuáles son los contextos históricos y social de la obra en qué años se publicó justifica la elección del tema precisamente eso justifica la elección del tema y fíjense que todo lo que nos está pidiendo la plataforma está en la parte izquierda por eso la plantilla de ayuda que estamos explicando el día de hoy es una maravilla reitero mis agradecimientos a la profesora Drusila Torres que nos hizo el favor de mandar esta plantilla y es una maravilla esta es la página 2 la página 3 y 4 pues prácticamente ya es como hemos dicho anteriormente pues pertenecía a la introducción esta parte del desarrollo también les da como ustedes ya saben este este formatito como mencioné en la introducción elegí hablar de esta de esta obra literaria porque y reiteras lo que lo que había dicho esta es mi postura el texto que elegí pertenece al género ahí está y escribes el género se trata de que se trate pienso que lo que más le preocupaba al autor cuando escribí su texto es porque ahí está las ideas sobre la vida y la muerte que pude apreciar en mi lectura son las ideas sobre relaciones humanas que encontré son las ideas políticas que encontré son después tenemos una pequeña ayudadita con lo que escribió el autor quería informarnos conmovernos hacernos reflexionar entristecernos asustarnos o entretenernos y ahí está el formato yo creo que el objetivo del autor era me parece que el autor consiguió o no consiguió su objetivo porque esto se puede observar en el siguiente fragmento de la obra y citan un fragmento del texto desde mi punto de vista lo más importante que nos deje este texto es porque allí está me preguntan profesor y si solamente me da una página si estás utilizando este formato de la plantilla y estás dando coherencia al texto que tenemos aquí entonces no importa pero pues ya verás que si estás tomando en cuenta este formato automáticamente te van a dar dos páginas así que aquí no hay piedra no olviden eliminar nuevamente todas las ayudaditas en azul para que nuestro texto esté bien bien delimitado así que esté bien y esté formal me dice Rosa que en las instrucciones dice que hay que hacer cinco cuartillas si mi querida Rosa de hecho te comento precisamente en la estoy pasando ahorita fíjate bien la primera hoja con respecto a la presentación de datos fíjate el título del ensayo tu nombre fecha y modelo que cursas esta es una hoja la siguiente hoja es de introducción siento introducción este como puedes ver ahorita en pantalla te dan al escribir la mitad de la cuartilla te pasas entonces a la siguiente hoja así que no hay pierde utilizando las plantillas te tiene que dar las cinco cinco cuartillas de forma automática de todas formas si tú utilizas la plantilla tú le vas dando los espacios que está la plataforma aunque te reitero la plantilla te va a estar dando estas pautas para cada sección si no la vas a utilizar pues es muy importante que si tenga las cinco cuartillas a veces resulta que me ponen en el desarrollo si me ponen en el desarrollo pues solamente un un párrafo y entonces pues ahí la calificación pues no es la que un servidor quisiera así que no sé si te contesté mi estimada Rosa en las instrucciones dice que hay que hacer cinco cuartillas la pregunta si uso las plantillas y tienen que hacer lo mismo de todas formas si no te dan las cinco cuartillas si yo reviso mi cría Rosa que utilizaste todo pues no hay ningún problema ok bien ahí tenemos entonces las eliminan todo en azul y pasamos a la conclusión y aquí está si en tu desarrollo utilizaste hoja y media entonces te pasas a la hoja número cuatro perdón a la hoja número cinco y escribes la conclusión conclusión en este este ensayo que escribí sirvió para explicar que recomendaría no recomendaría la lectura de este texto porque ahí está esta ya es la parte final de tu trabajo sería la hoja cinco reitero si te dio en el desarrollo solamente hoja y media al final utilizas otra hoja hoja cinco para tu conclusión ahí está y puedes poner debajo las fuentes ahí están referencias apellido del autor año de publicación título telebra consultada página web o libro link completo y día de consulta link o liga ahí está es importante que utilices este este pequeño esta estructura para que tenga los elementos formales de un ensayo y si puedes ordenar estas referencias de manera bueno alfabéticamente pues aún más ok entonces ahí tienes la plantilla de ayuda que está en la sección avisos y puedes disponer de ella en el momento que desees bien antes de pasar ya a los avisos o la sección de opinas sobre tu facilitador quisiera preguntarles a los que están en línea si tienen alguna duda si tienen algún comentario algo que no esté quedando claro con lo de las páginas con el texto de la plantilla algo que esté quedando al aire y quieran comentar si profesor fíjese que esto que aquello que lo otro bien vamos a ver qué tal y si no es así pues ya pasamos ya a la última parte de esta sesión y pues ya despediremos despediremos esta sesión número 4 te agradezco mi querido Eduardo pues hacemos todo lo posible agradezco Eduardo y bien Rocío me dice que también está todo claro bien pasemos entonces a la última sección de hecho esta última sección opina sobre tu facilitador lo incluí hace hace unos pues unas horas porque pues la plataforma me dio la la opción de hacerlo y después ya se fue nuevamente y pues aproveché para tomar esta sección opinas sobre tu facilitador y también ustedes tienen opinas sobre tu tutor y espero ustedes puedan realizarlo también me pide me pregunta Rosa Pérez si sacamos un promedio bajo en el proyecto hay opción de mejorar si tenemos la opción de mejorar recuerda mi querida Rosa tenemos la opción de mejorar solamente de lunes a viernes hasta antes de las 19 30 horas si tenemos una calificación menor de 80 recuerda menor de 80 por ciento y si me mandan trabajos si me mandan trabajos para mejorar después del viernes de las 19 30 horas entonces así como va guardo nuevamente ya no me hago responsable de las calificaciones es decir es que el profesor le reenvié sí pero recuerda en mi modo de trabajo que fue en la semana uno les mandé a ustedes un pdf vía correo electrónico y además por 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 su mensajero y por todos lados mandé mi modo de trabajo así que es muy importante si mi querida Rosa si podemos hacerlo pero es muy importante que sea antes del viernes a las 19 30 horas y que sea menor del 80% me pregunta Tania la plantilla es obligatoria no es obligatorio no es obligatorio tienes la opción de elegirlo y puedes apoyarte claro en ella así que es opcional a ver si tenemos otra pregunta les les menciono me encontré algunos textos que ahí fueron desafortunadamente copiados de los blogs así que mucho ojo mucho ojo no por querer zafarse de esta última actividad hagamos lo más fácil mucho ojo mis queridos estudiantes hay muchos blogs ya tengo una lista cuando estoy evaluando voy revisando la lista voy revisando la lista para ver si no me encuentro esos trabajos por favor háganlo ustedes solitos y en los comentarios en los comentarios de estos blogs encuentro gracias me sirvió para para tener una idea mentira te sirvió para que lo copies todo y se lo envías al facilitador por favor no lo hagan es decir no copien los trabajos que están publicados en varias páginas en varios blogs de internet algunos dicen mi experiencia en línea y hasta algunos ya ponen la calificación que les puso el facilitador mucho ojo eso es hasta este es decir si quieres puedes copiar mi información total te vas a sacar 10 porque el facilitador ya lo calificó ya me puso 10 así que ojo por favor háganlo ustedes mismos para eso está la plantilla para eso está la plantilla para que se apoyen y lo hagan bien pues algún comentario más o alguna pregunta que tengan para ya pasar a opinas sobre tu facilitador y seguramente tendrán ustedes opinas sobre tu tutor lo cual pues de alguna manera nos ayuda y pues prácticamente es una sección para que veamos todas nuestras debilidades y fortalezas y vayamos creciendo día con día así que alguna duda alguna pregunta más pues bien vamos a pasar entonces ya a esta sección y tendrán algo parecido a esto opinas sobre tu facilitador se presentó no se presentó explicó la forma en que se iba a trabajar durante el módulo especificó los horarios y las escuelas ingresar regularmente a la plataforma y encontrarán muchas preguntas más y nada más nada menos tendrán ustedes que opinar sobre un servidor pues bien hemos llegado al final de esta sesión mis queridos estudiantes este eternamente les agradezco la participación de ustedes pues a lo largo de este de este módulo todavía no termina claro termina hasta el domingo pero pues esta es ya mi última sesión de la semana del módulo y bueno les agradezco a las personas que me estuvieron acompañando los lunes los martes de los diferentes grupos y les agradezco el día de hoy pues ya decidimos unirlos por los horarios que tenemos pues ya en esta última semana les agradezco Eduardo Teresa Rocío Campos Rosa Pérez Rocío Flores Teresa Ricardo Tania les agradezco espero no esté omitiendo algunas otras personas que veo que están en línea pero pues este Gustavo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado hay otros que les comentaba están en línea pero pues no han hecho algún comentario pero veo que están están en línea les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado pues esta en estas sesiones que hemos tenido a lo largo de este módulo les agradezco mucho los comentarios que me han hecho en el mensajero y también precisamente por este medio te agradezco mi estimado Eduardo por las palabras y pues vamos a seguir trabajando en este en esta modalidad espero coincidir nuevamente con ustedes en otro grupo y y bien ahí está éxito en todo lo que se propongan mis queridos estudiantes ya viene el módulo 5 la argumentación y este seguramente me van a designar en los próximos días y ojalá coincidamos nuevamente si no seguramente más adelante espero que así sea pero seguramente tendrán ya dije mucho seguramente seguramente tendrán ustedes a gente muy preparada en los siguientes módulos les agradezco me queda rocío por las palabras también rosa este estaremos pendientes en el mensajero de la plataforma les invito a que se comuniquen en el mensajero y no en en el correo electrónico me llevan me llegan muchísimos correos y de veras a veces se me dificulta un tanto estar revisando uno a uno así que es mejor en el mensajero bien me despido les agradezco su asistencia este pues aquí en la ciudad estamos en las fiestas carnestolendas creo que en su ciudad también así está supongo y hace rato pues escucharon las bombas de aquí cerca y seguramente van a continuar un buen rato pues me dio gusto el haber trabajado cerca acerca muy cerca de gente que quiere superarse y mis queridos estudiantes continúen esforzándose continúen viendo de frente y seguramente tendrán su recompensa pues me despido les mando un cordial saludo un afectuoso saludo un caluroso saludo aquí en Mérida hace mucho calor y espero coincidamos próximamente muy buenas noches y seguiremos en línea hasta el domingo a las 23.55 horas que pasen muy buenas noches no 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 no